Y vamos con el signo de Sagitario para el 2020. Vamos a ver qué le depara a este signo de Fuego, un signo con una vibración super positiva porque tiene uno de los planetas que más nos gusta a todos los entendidos en astrología, que es el planeta Júpiter. Bueno, Júpiter lo expande todo, también expande lo malo, cuidado, no solamente lo bueno, lo que pasa que suele ser bastante bonachón el planeta Júpiter y nos regala muchos momentos maravillosos a los demás signos. Vamos a ver qué le depara a Sagitario. Tenemos la carta del Emperador. La carta del Emperador nos habla de esa parte... Vamos a decir que en este mes Sagitario vas a tener los pensamientos muy claros y que es como que vas a dar justicia a lo que crees que es verdad o a lo que tú consideras que es tu verdad. Que me parece muy bien, ¿eh? Que es así como tiene que ser. Hay un cambio positivo hacia lo que son las reglas y las normas. Es como posiblemente empiezas a ver una realidad en lo que circula en tu país o en tu ciudad, ¿no? Es como decir, bueno, pues me estoy dando cuenta de los mandatarios que tenemos, de los políticos, por ejemplo. O me estoy dando cuenta del tipo de familia que yo tengo. O me estoy dando cuenta del tipo de jefes que yo tengo. O sea, todo lo que está por encima de ti, Sagitario, es como que lo estás viendo desde un punto de vista de realidad. También indicaría en las relaciones de pareja que si eres mujer, pues también vieras a tu marido como una persona que te quiere dominar, ¿vale? Vieras a esa parte de dominación. O sea, que es que no solamente indica la parte política o la parte de jefes, sino también la parte sentimental. Y como que quieres cortar con esa estructura. No te gusta, vamos, que no estás a gusto con esta energía. Que si te estás sintiendo una energía como muy pesada. Y dices hasta aquí, o sea, quiero cambiar. Quiero tomar otras decisiones. Quiero mirar hacia otro lado. Entonces, en este mes, Sagitario, vas a empezar a romper con estas ataduras. Una vez que los primeros cuatro días del mes te sientas con esa energía como de romper, que me parece muy bien, tú puedes hacer lo que quieras, porque yo no tengo nada que reprochar, o sea, no hay nada que decirte negativo. Yo creo que lo que tienes en mente de romper, lo tienes que hacer. No te vas a equivocar, porque aquí tienes la ayuda de tu papá, de Júpiter, ¿vale? O sea, la ayuda de esa luz, del sol, que también podríamos decir que es una energía muy de Leo y que te va a ayudar a esa toma de decisiones. Con lo cual, te vuelvo a repetir que no veo para nada mal que no quieras salir con esta energía tan densa. Que tomes decisiones, ¿vale? Que te van a venir bien y te van a ayudar a tener más suerte. Incluso podrías tener suerte en juegos de azar. O sea, que los que estéis acostumbrados a comprar lotería en Navidad, la seguís comprando. Esto va para todos los países, ¿vale? Estamos en el mes de noviembre, nos queda un mes para las Navidades, para el mes de las Navidades, que es Diciembre, pues ahora es un momento de comprar lotería para todos los agitarios, ¿vale? Aquí también veo como cambios, toma de decisiones, o sea, cambios que te han tenido sacrificado, pero que los tienes que hacer. Ya no dudes más. Nos habla de que esas dudas no son positivas y que ya tienes que empezar a tomar las decisiones adecuadas. Y las vas a tomar. Lo primero que pienses es lo que es. Nunca cambies la primera opinión. Piensa desde el corazón, desde el alma. Piensa también con el alma y con la cabeza. ¿Por qué? Cuando uno piensa con la cabeza, está ejecutando la acción. Y cuando uno piensa con el corazón, pues no es que te hablas de equivocar, pero tenemos que pensar con las dos, no solamente con una, ¿vale? O sea, hay que pensar, hay que sentir, hay que pensar con el sentir. Y el sentir puede ser de la cabeza como puede ser del corazón. Porque la cabeza y el corazón van, o sea, la mente y el corazón van unidos. O sea, que es que tampoco... A ver, energía de la cual te vas a sentir como... como que adivinas el futuro. Vas a tener una gran intuición, ¿vale? Te vuelvo a repetir, lo que piensas es lo que es. O sea, que no dejes de pensarlo, no dejes de actuar con lo que piensas. Si estás ahora mismo en un proceso de cambio de pareja o inicios de una relación, o sea, de alguien nuevo, te dice que sigas adelante con madurez. La carta de los enamorados nos indica que cualquier relación que hayas empezado hace tres meses se va a empezar a... se va a empezar como a mostrar como una relación estable. Al final del invierno, pues la persona esta ya formará parte de tu elenco familiar, la habrás presentado a tu familia, ¿no? También hay como un pequeño viaje de fin de semana o un viaje liberador, un viaje donde te lo vas a pasar muy bien porque no va a tener... no va a haber un instante de aburrimiento porque va a ser pocos días, pero con mucha intensidad. La parte económica no te la veo mal, te la veo bien en principio. El viaje que hagas, uno de los viajes que puedas hacer a lo largo del mes de noviembre e incluso más adelante, van a estar relacionados con el tema familiar, o sea, con ver a familia, visitar familia y divertirte también, pero con el tema familiar. Sagitario, es como que en el pasado tuviste una ruptura sentimental que te lo dio muchísimo y ahora te estás dando cuenta de que en realidad nada es para siempre y de que todo se puede sustituir en esta vida. que sí que siempre quedan recuerdos que pueden ser unos mejores y otros peores, que hay un aprendizaje pero que todo fluye. Yo creo que este mes para ti viene incluido con un cambio de actitud hacia lo que de verdad te importa. También es verdad que añoras la comunicación de alguien que está en tu mente o es una persona que posiblemente te jugó una mala pasada pero que tú tienes añoranza de saber de esa persona. Y bueno, lo has intentado muchas veces y no ha habido como una contestación parece ser sagitario que en este momento podrás comunicarte en este mes de noviembre con esa persona que tanto ansías hablar con ella. Y no solamente es por el tema de hoy su voz de que te diga cosas bonitas sino por el tema de aclarar algo. Pues esto no significa que volvieras con esa persona. Si vuelves será una decisión que tomes tú pero nadie te va a obligar a ello. Si te quieres volver volverás pero será algo que tomas tú en conciencia. La economía no la veo mal como te decía pero bueno siempre se puede mejorar o siempre habla muchos sagitarios que llevan un momento yo estoy muy mal porque yo llevo sin trabajar dos o tres meses. Bueno, pues para estos sagitarios que ahora mismo vean que su economía está muy mal que verdaderamente lo ha estado o lo está pues os tengo que decir que se va a empezar a respirar un aire como mucho más tranquilo o sea que vas a poder llenar la nevera que yo pienso que en estos tiempos es casi lo más importante ¿no? Tener alimentos alimentos donde poder nutrirnos no solamente el cuerpo sino también el alma. Por lo demás a muchos de vosotros os veo en abundancia o por lo menos no os veo con carencias pero ya os digo que claro para todo hay en todos los signos lógicamente. Noviembre es un mes en el que procede a tu signo que además compartes con Scorpio con lo cual muchos de vosotros cumpliréis años hacia el día a partir del día 22-23 lógicamente la energía que hay aquí es una energía buena para los últimos días del mes también veo que habéis sufrido alguna decepción en el pasado pero también como que habéis tenido una amargura yo creo que ahora este año a partir de vuestro cumpleaños va a ser mejor y todo esto es porque en este mes se van a dar situaciones energéticas bastante importantes para ti y en las que tú vas a empezar a construir un nuevo futuro y desde luego el futuro es mucho más positivo que lo que ha sido este pasado alguna fiesta que se puede dar alguna ceremonia algún cumpleaños alguna visita importante en vuestro hogar vuestra casa vais a ser buenos anfitriones también habrá reuniones de amigos donde escucharéis con atención a personas que que os 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 transmitan sabiduría entonces como que habrá reuniones un tanto pues un poco así como de culturilla ¿no? que a ti te gusta mucho y que y que te van a hacer sentirte bien contigo mismo o contigo mismo un cambio de imagen no sería nada desfavorable todo lo contrario si aprendieras si has aprendido a conocerte bien porque te daría la oportunidad de brillar en algún momento o en alguna situación social ya os veo que habrá celebraciones aunque no sea con mucha gente como sea con familiares donde puedes se puede ver una nueva versión de ti así que no tengas miedo a ningún cambio físico que sea importante ningún miedo porque ya te digo que vas a tener muy buena aceptación en los tuyos y bueno con este pronóstico para sagitario que yo creo que es muy positivo y bastante alentador pues os tengo que dejar para ir al siguiente signo no sin antes deciros que si os ha gustado este vídeo lo podéis compartir perfectamente en vuestras redes sociales de gratuito de gratuito